Así que les indicaba que efectivamente en 20 minutos me dieron un programa para iniciar tarea en Humacao como profesora. La acogida fue espectacular. Eran personas que jamás en mi vida había visto. De hecho, repito, nunca había estado ni siquiera en Humacao. Y fue una acogida familiar. Esas personas se convirtieron en mis mentores. Yo era la más chiquita del departamento en ese momento, en edad además de estatura. Y el proceso ocurrió en un ambiente tan familiar que me sorprendió. Estamos impuestos a que casi siempre los ambientes profesionales son bien competitivos. Y yo recibir ese clima tan familiar fue espectacular para mí. Conocí compañeros de todas las áreas. Recuerdo a los tres meses de estar en Humacao, un compañero del área de letras que me conoce y me dice, qué bueno que estás aquí con nosotros. Pero yo tú pues no me ilusiono mucho porque este colegio universitario se lo van a vender en serio. Yo me quedé en esta pieza única de qué es lo que él me está diciendo porque la incertidumbre e inseguridad de qué iba a ocurrir conmigo incrementó logarítmicamente. Estábamos contando con mi sueldo aunque fuera a tiempo parcial para podernos hacer de una casa. Y yo tenía familia. Aquel comentario de verdad me batió dos o tres días en la cabeza. Pero luego me di cuenta que en muchas ocasiones los rumores o los que se dicen no eran reales. Y como buena científica pues empecé a separar una cosa de otra. Al final del semestre me dice la directora que me va a renovar el contrato. Tengo de nuevo trabajo para el segundo semestre. En ese momento descubro que estoy embarazada otra vez. Y la noticia de las muchas noticias felices que uno puede tener en la llegada de otro hijo. En aquel momento mi esposo trepaba paredes pensando que fueran trillizos o gemelos porque mi primer embarazo fue de gemelos. Yo le dije no te preocupes va a ser uno pero la que estaba preocupada era yo. En algunos lugares de trabajo una mujer embarazada, en inglés el término es liability, se convierte en un elemento de riesgo desde el punto de vista administrativo. Porque en el caso de mi área de trabajo, que son las áreas de ciencia, pues puede haber algunos elementos realmente que pueden poner riesgo en ese proceso que es natural, que es normal, que es parte de la vida, del proceso nuestro. Y mi preocupación era cómo se iba a ver en mi primer año de trabajo y en contratos el que yo estuviera embarazada para poderme renovar un contrato. Mi contrato era un contrato parcial, así que yo no tenía ningún beneficio ni de plan médico, mucho menos días de maternidad. En enero llego, hablo con mi directora, ella me pregunta ¿y para cuándo estás? Yo estaba para julio o agosto, según la fecha que me habían dado los médicos. Dice, no te preocupes por eso ahora, tranquila. Pasé ese semestre, a final del semestre, esos compañeros que acababan de convertirse en mis colegas y muchos de ellos en amigos, hicieron un baby shower y en una acción que yo considero espectacular. Muchos de ellos se acercaron a decirme que ellos iban a estar dispuesto a cubrir mis cursos si mi bebé nací en agosto. Y eso uno no lo encuentra en todos los lugares. Así que en verano me fui casi a convertir en una corredora no caminante maratónica, pensando en que si hacía ejercicio, pues iba a ayudar a que el parto se acelerara y adelantara para el verano, siempre pensando en tener un poco más de tiempo de compartir con mi bebé, porque no tenía días de maternidad. Llegué al mes de julio, yo llevaba a mis gemelos a cuanto parque existía en el área metro, a ver si yo caminaba mucho y ver si mi bebé nacía. Y el proceso, dentro del proceso de lo que ocurrió, nos llaman del sitio donde debemos accionar casa, de que sí, podíamos ir a hacer, a llenar el contrato. Llenamos contrato, firmamos para nuestra casa. Llegó el mes de agosto y todavía mi hija no nacía. Mi hija nació cuando se aseguró de que firmamos la casa. El 9 de agosto nace mi hija. Y ya las clases habían comenzado esa semana. Llamé, avisé a los compañeros de Macao que había nacido la beba y aquellas personas que se acercaron en mayo a decir que iban a hacer esa acción por mí, lo llevaron a concreto. Me llamaron, ya hablé con la directora, ya sé los cursos que tiene, yo te voy a cubrir tal clase. Me llamó el otro, te voy a cubrir tal clase. Y gracias a mis compañeros del Departamento de Biología de Macao, yo tuve la oportunidad de pasar al menos las primeras tres semanas de nacida de mi hija. Y eso no todos los días ocurre. Yo sabía por qué razón estaba allí, porque llegué a Macao. Y se convirtieron en mis mentores, en concreto, de lo que era trabajo de equipo, de lo que era colaborar, de lo que es empatía, de lo que significa cuando tú tienes a tu compañero o amigo en una situación difícil, ayudar. Y somos totalmente distintos. Y tenemos ideas totalmente diferentes. Y comulgamos en distintas ideas de todo nivel. Pero a la hora de la verdad, el día que hay enfermos, el día que hay nacimientos, el día que hay una muerte, el día que hay que ayudar, estamos ahí. Y eso fue el ejemplo que yo tuve cuando llegué a la universidad. Yo sabía que ese era el momento de confirmar que estaba en mi casa. Porque dice Corenjer que sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. Y eso es una realidad. Nacemos, fluimos, nos lleva la vida a donde debemos estar. Y mi experiencia fue espectacular. Ellos no aceptaron que yo les devolviera en dinero las semanas que ellos trabajaron. Yo tuve el beneficio económico y la dicha del compartir con mi niña gracias a mis compañeros del Departamento de Biología de Macao. Su ejemplo fue único. No existe para mí otra comparación posible de lo que empatía y apoyo significa. Me lo dieron mis compañeros. Y al sol de hoy, todavía. Ese es el clima que yo vivo con mis compañeros. Sabemos distinguir la paja del trigo. Buenos días. Mi cuento, primero que nada, un abrazo a mi querida amiga Wanda. Mi cuento lo he titulado Reconciliando Deudas. Pues he escogido llevar una vida sencilla al servicio del trabajo y caminando siempre por la orillita. Me gusta mantener una actitud conciliadora con todos hacia la vida, reconociendo que soy una de dos cosas, o un humanista pragmático o un pragmático bien humanista. Y en ese ador quiero ayudar a todo el que pueda porque cargo con unas deudas bien grandes en mi vida. Y así mismo me pregunto en la charla de hoy si ustedes cargan con sus propias deudas. Bueno, pues para explicar esto quiero partir de un punto de partida el cual considero apropiado. Y muy a propósito voy a omitir una parte de mi vida para luego regresar a ella y contextualizar este asunto de las deudas. Pues mi punto de partida es que me enamoré de la escuela. Quedé locamente enamorado de la escuela desde pequeño. La literatura de Abelardo Díaz Alfaro, Julia de Bulgo, José de Diego, Llorenz, Virgilio Dávila, Palés Matos. Todo eso me enamoró. Y allá en la escuela, segundo unidad Marcos Sánchez, que ahora mismo está cerrada, ya en noveno grado me habían dedicado la graduación, la dedicatoria por ser estudiante ejemplar. Luego, tres años más tarde, pasó a ser presidente de mi clase graduanda de escuela superior. Y de ahí brinco a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras a estudiar pedagogía. Bueno, por razones del destino y las razones precarias, situación económica que tenía, decidí ingresar a las Fuerzas Armadas, al Army, donde luego tuve unos 20 años combinado de Army Activo y Army en Reserva. Y estuve por esos lares de Corea del Sur, Egipto, Panamá, Colombia, desierto de California, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, por todos esos lados. Cuando regreso a la universidad, luego, más tarde, pues el counselor me dice, pero mira, ¿por qué no eres maestro de inglés ahora? Yo quería ser maestro de historia. De hecho, me dijo que tenía 25 dólares más por ser maestro de inglés, así que me reclasifiqué, aunque nunca he visto esos 25 dólares. Pero lo mejor que tenía el destino en mi regreso y la oportunidad fue que ahí conocí a mi adorada esposa, Noemí Pérez, con la cual llevo ya 29 años de casado. Tuvimos cinco de noviazgo y tenemos dos maravillosos hijos, Luis Fernando y Naomi, de 25 y 27. Así que esa ha sido mi faro y mi luz en toda mi vida. Ya para el 1990 tuve mi primer bachillerato y de ahí pasé a trabajar como maestro de escuela pública por 13 años. Comencé acá en Yabucoa, mi pueblo natal. Estuve acá en Coupé, en Corredger, en Barbarán, en la escuela Vila Mayo y también en la escuela especializada University Gardens, especializada en ciencias y matemáticas. En esta escuela fui maestro del año por dos ocasiones y también en el año 2000 se me dedicó la graduación allí. Durante ese tiempo también obtuve mi primera maestría en el área de inglés, también de la Universidad de Puerto Rico y para el año 2001 me encontraba por esos lares de Kosovo. Esas son las campanas de nuestro reloj aquí. Me encontraba por esos lares de Kosovo y Macedonia y por allá me sorprendió el asunto de las torres y el 9-11. Cuando regreso vengo con una gran inspiración y ahí tengo otra faceta de mi vida que es que empiezo a escribir mis novelas de ficción, publiqué mi primera novela, la segunda, la tercera y en ese contexto en el 2004 es cuando el amigo doctor Carlos Baez me invita a formar parte de la facultad maravillosa de la UPR en Humacao. Ya cuando entro acá por ahí termino mi segunda maestría en traducción que he traducido en las cortes, en varios foros y varios escritos y ahí también retorno mi faceta de escritora. Ahí comienzo a escribir mis antologías de cuentos en las cuales tengo ya más de 75 cuentos. Le agradezco a mi amiga Giovanna Balaguer por todo el apoyo que me ha brindado a mi literatura y las demás escuelas donde se leen mis novelas. Entonces en Humacao, al igual que todos ustedes, pues he pertenecido a todos los múltiples comités de institucionales, departamentales, de currículo, avalúo, he sido senador, etcétera. Pero una de las cosas que más me llena satisfacción, tengo dos asos a ver. Número uno, le agradezco a las doctoras Denise Rodríguez y Nilsa Lugo por haberme dado la confianza de ser coordinador del programa y más que todo supervisor de prácticas. En esa práctica he ayudado a 50 practicantes a lograr su preparación de maestro y eso lo llevo a mucho orgullo. A la misma vez también he participado en una propuesta de Río Piedras, una propuesta que le hemos dado talleres a maestros ya por siete temporadas, en siete años, donde hemos logrado ayudar a más de 400 maestros en su desarrollo profesional y eso me satisface mucho. Asimismo, hemos publicado artículos de revistas académicas sobre esa propuesta y ya para el 2011, pues había terminado con mi doctorado. Todo eso siendo también Scout Master. Un saludo al escutismo. Ya para el 2013 se me invita a ser profesora junto en el programa graduado de educación en Río Piedras y desde ahí he estado colaborando hasta el presente. Ahí se me ha brindado una gran oportunidad de pertenecer a comités de tesis de maestría y disertaciones doctorales, donde he podido ayudar a más de 40 estudiantes graduados a alcanzar sus metas y sus logros. Para el 2014, el amigo el doctor Carlos Galeano me invita a formar parte del decanato de asuntos académicos, compartiéndose el liderato con los pasados rectores Efraín Vázquez Vera, el amigo José Manuel Encarnación, a la cual le envío mis respetos y mis abrazos. Y en esos tres años, aparte de todos los comités que pertenecí, lo más gratificante que me lleva el decanato es haberlos conocido a todos ustedes y haber conocido a la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Salgo del decanato y no queda ahí. La doctora Jennifer Alicea, que ahora mismo es la vicepresidenta de acreditación e investigación a nivel central, me invita esta vez a formar parte de la junta de directores de la asociación profesional PRT Sol, Puerto Rico Teachers of English to Speakers of Other Language. Yo había sido un miembro de la asociación por mucho tiempo, pero ahora subí a la junta, fui el vicepresidente de Jennifer y luego en el 2018, pues, tuve la oportunidad de ser el presidente de la organización que agrupa a más de 300 educadores de inglés, de escuelas privadas, públicas, instituciones de educación superior, elemental y secundaria. Y eso ha sido una oportunidad muy gratificante. En PRT Sol, gracias a mi esposa y al alcalde de Yabucoa, honorable Rafi Zurillo, me dieron la distinción de ser el ciudadano distinguido de Yabucoa. Y eso se lo agradezco en el alma. Y PRT Sol también me llevó a Tesol Internacional, donde tengo ahora amistades en la cuenca del Caribe, de Honduras, de Panamá. Hemos presentado en varios sitios internacionales, llevando y representando lo mejor del inglés y el bilingüismo para Puerto Rico. Entre esas cosas, entre ese tiempo, en ese trayecto, después del decanato, también conocí a Faculty Resource Network en NYU, y por allá compartí en dos años consecutivos con el amigo Efraín Vázquez Vera. Tuvimos largas conversaciones allá, fuimos roommates, compañeros de cuarto, y luego a través de su influencia y sus consejos, cuando regreso a Puerto Rico, me dediqué también a publicar cartas de opinión, columnas de opinión en los medios sobre el inglés y sobre aspectos de enseñanza en general. Por alguna razón fortuita del destino, de ahí salgo de la universidad otra vez y me invita el Departamento de Educación a ser el director del programa de inglés y del bilingüismo. Y a pesar de que estuve un corto tiempo allí, eso me inspiró a una faceta que llevo ahora en mi vida, que es esta avanzada a favor del bilingüismo. Ahí logré presentar en unos simposios en Las Vegas a nivel internacional. Ahí tuve la idea de hacer mi último libro titulado Del fracaso al éxito, el bilingüismo en la educación pública de Puerto Rico. Y más importante que eso, desarrollar una propuesta de bilingüismo para la Universidad de Puerto Rico en Humacao, que ya fue aprobada por la Junta de Gobierno y ahora está en el trámite de aprobación administrativa. Y también he desarrollado unidades de bilingüismo en mis cursos, que me ha ayudado mucho. En todo este trayecto he hecho más de 100 cartas de recomendación a amigos y colegas para que sigan su desarrollo profesional y busquen un mejor porvenir para ellos. Y por ahí a nuestros tiempos, pues hemos llegado a este tiempo de María y la pandemia, donde estamos haciendo cuanta clase de reflexión hay sobre la modalidad virtual, la enseñanza virtual, quiénes somos, el futuro de la UPR. Pero en lo personal yo tengo una gran reflexión, muy especial y personal para mí, que es que ya estoy mirando el horizonte y creo que me quedan cuatro años o menos para retirarme del sistema. Ya estoy haciendo la analogía como el avión, ya saqué mi tren de aterrizaje y quiero aterrizar muy bien. Y en ese aterrizaje quiero ayudar a todo el mundo. Esa es mi misión, como decía ahorita la doctora Lynn Hernández, ayudar a estudiantes, a colegas. Y quisiera que cada uno de ustedes me dé su oportunidad para yo ayudarlo. Y ahora voy a hablarle de estas deudas que cargo, porque el contexto que yo pasé fue en ese momento en que me enamoré de la escuela. Pues antes de eso le voy a hablar. Mi mamita tiene 93 años, todavía sigue viva, en bendición de Dios. Ella me trajo al mundo en el 1965, allá en el barrio Guayabotas de Yabucoa, esa es la montaña que colinda con San Lorenzo y Patillas. Vine al mundo con 16 hermanos, 6 de ellos murieron cuando pequeño, nunca los conocí, así que quedamos 10, pero como quiera éramos mucho en casa y éramos tanto que yo estuve 3 años de mi vida durmiendo en una hamaca. No sé si eso provocó mi estatura de 5 o 6 ahora. Pero el hecho es de que en ese contexto, allá en el barrio La Montaña, mi papá era un humilde agricultor y la vida en la agricultura era dura. Había que doblar el lomo. Allí en mi casa había que buscar leña los sábados, yo tenía que ordeñar vacas antes de irme para la escuela, había que mudar las vacas, buscar panas, había que correr gallinas para los sopados, había que deshiervar los ñames, bregar con los cerdos. La vida en la finca era bien dura. Y ¿saben qué, gente? Aquí se lo digo con mucha humildad. Yo, en vez de ayudar a mi padre, cuando tuve esa coyuntura, preferí la escuela. Y desde ese momento en que me enamoré de la escuela, caí en una completa desgracia hacia mi padre, caí en rechazo y él me tuvo el estigma de que yo era una persona vaga porque no lo estaba ayudando en la agricultura. Todavía desde chiquito recuerdo las discusiones. Mi mamá, que era analfabeta, se paró de frente a mi padre y le dijo, mira, deja a ese muchacho en la escuela a ver si hace algo bueno en su vida y a ver si ayuda a otros. Entonces, estas deudas que cargo son una deuda moral hacia mi padre. Realmente espero encontrarme con él en la otra vida, si existiera, y decirle que lo amo, que lo quiero mucho y que traté de hacer lo mejor en mi vida, de poner mi granito de arena para ayudar a otros, ya que no lo pude ayudar a él en la agricultura. Para mala fortuna mía, mi padre murió bien temprano, cuando yo estaba en noveno grado, allá en el 81, murió de un ataque al corazón, parece que la dolencia es el trabajo alto de la agricultura. Y ese cargo de conciencia lo llevo bien hondo en mi corazón y me he dado a la tarea de seguir ayudando a todo el que pueda. Veo que cada uno de ustedes, cada estudiante que yo pueda ayudar, siento que ahí es donde estoy pagando la deuda. Y la deuda de gratitud a mi mamá, que se paró de frente, le dijo, vamos a dejar que ese muchacho vaya a la escuela. Y aquí estoy en estos caminos. Tengo otras deudas de gratitud a la escuela pública, a la Universidad de Puerto Rico, que me formaron, me dieron mi formación, a la UPR en Humacao, que me ha dado la plataforma de seguir ayudando a los demás. Y esa es la invitación que tengo para ustedes hoy. Esta misión de dar clases, esta misión de ser educadores, no es otra cosa que ayudar a los demás. No sé con qué deudas ustedes cargan, yo cargo con las mías. Y aquí sigo reconciliando mis deudas y reconciliando mi conciencia. Gracias. 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 Gracias.